Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente su amiga Mariluz Cisneros aquí desde La Movida y me encuentro con un grande de la música regional mexicana, Noel Torres. A ver, cuéntanos, ¿qué se siente empezar tu gira 2015 aquí en Beckerson? Pues muy contento, ¿no? De hecho, primero que nada, quiero dar gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Como tú mencionabas, la primera fecha del 2015, pues muy contento, muy emocionado, con muchas ganas de trabajar y pues nos vamos con un muy buen sabor de boca como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué espera Noel Torres en términos laborales del 2015? Pues superar el 2014, yo creo que la meta de cada año es superar el año anterior y cada vez se vuelve más difícil, pero no es imposible, ¿no? Vaya que lo estás superando, pues ya arrancamos el año con un nuevo sencillo tuyo. A ver, cuéntanos de Viéndote Dormida, a ver, ¿quién lo escribió? ¿De qué se trata el tema? Para toda esa gente que aún no ha tenido la oportunidad de escucharlo. Viéndote Dormida es inspiración de mi compadre por ahí, Luciano Luna, el mismo compositor de Adivina y para que tantos besos también, le mandamos un saludo por ahí. Pues llegó nuestra mano, nos manda temas frecuentemente, nos llamó mucho la atención la temática de Viéndote Dormida porque es muy distinta a lo que venimos grabando anteriormente, perdón. Y pues le ha gustado a la gente y pues yo muy agradecido con todos ellos. Los que no lo han escuchado, los invitamos, ya está disponible ya a través de las redes sociales y muy pronto estará también disponible a través de iTunes y en formato digital, ¿no? Claro que sí, y es el tema que va a venir como sencillo de tu próximo disco, ¿verdad? Así es, el primer sencillo del disco que aún no ha salido, pero lo estamos preparando. Yo creo que al lanzar el disco vamos a lanzar otro sencillo posteriormente, pero por lo pronto les encargamos por ahí Viéndote Dormida. Claro que sí, entonces este 2015 Noel espera dos bebés, un bebé de carne y hueso y su disco. A ver, cuéntanos qué se siente ser papá por primera vez, esos nervios. A ver, cuéntanos. Muy contento, ¿no? Muy contento, muy emocionado, hay mucha emoción de por medio. Yo creo que pues día con día se van aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que de primero como que es el primer bebé a hacer que de principio como que no te cae el 20 y poco a poco va creciendo un cariño, un amor por el nuevo miembro de la familia, ¿no? Que aún no nace y no puedo esperar el momento para tenerlo en mis brazos, ¿no? Ay, qué tierno. ¿Qué te da más nervios el saber que es una responsabilidad tan grande crear un ser humano o el estar enfrente de tanta gente cuando vas a tus conciertos? Ay, yo creo que cada cual tiene su chiste, ¿no? Como diríamos en Guliagán, yo creo que crear un ser humano es una responsabilidad muy grande. Pero igual los nervios, cada que subo el escenario nunca se me quitan, así que las dos. ¿Y cuándo nos vas a presentar a la mamá? Ya, ya la conocen. Yo creo que las fanáticas que están ahí a través de las redes sociales ya la conocen. No le gusta salir en la televisión, por eso es que no la he presentado. ¿Y cómo se llama? Por lo menos el nombre. Se llama Estefan. Un saludote por ahí si nos está viendo. Un besito, un besito. Un besito también, ya sabes. Ándele. Te voy a hacer tres preguntas, tienes diez segundos para contestar cada una. ¿Te gusta fuerte? Depende. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Por delante o por detrás? Ni una de las dos. Uy, no. Pues ya sabemos que a Noel Torres le depende del trago que le den, le gusta fuerte o no. Arriba le gusta tomarse fotos con las mujeres y de ninguna de las dos le gustan las mujeres. Entonces ahí dirán ustedes que le gustan ni por delante ni por detrás le gustan las mujeres. Es que no especificaste, pero se va a especificar por detrás. Ay, mire nomás, tiene sus gustos. Así se hacen los chismes. Y a ver, a ver, pues para eso estamos aquí. A ver, a las mujeres también nos gusta Noel por detrás, así que a ver, a ver. A ver, a ver, una voltecita, una voltecita, una voltecita, ¡eso! Claro que sí, a ver, danos tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir todas tus fanáticas? Me pueden seguir a través de Instagram, arroba Noel Torres, a través de Twitter, arroba jnoeltorres, facebook.com diagonal, noeltorremusica. Ahí pueden estar al pendiente de la carrera de un servidor y estar más informados sobre dónde vamos a estar, si viene disco, si viene nuevo video y pues lo que venga y los encargamos que me sigan. Hablando de nuevo video, yo vi en Viéndote Dormida, en el video que tienen en YouTube, que están haciendo un concurso con tus fanáticos. Cuéntenos de quién fue la idea y hacia dónde vas con ese concurso, de que tus fanáticos envíen la historia para hacer el video. Fíjate que no está informado de ese concurso. Tengo una gran compañía, Gerencia 360, que se encarga de hacer esos concursos. Yo también a veces hago algunos concursos, pero ese ni sabía. Bueno, primer impacto. Perfecto, aquí tenemos informándole a Noel Torres en exclusiva que están haciendo un concurso para su nuevo video. Manten las historias, ahora sí voy a estar al pendiente yo. ¿A dónde mandan las historias? No sé, tú dices. Info a Gerencia Music 360.com, ahí esperamos sus historias. Reportando para Culich y TV, Marilu Cisneros con Noel Torres. Hasta la próxima. Saludote, gracias.